Hola amigos, hoy nuestra aventura será en la Feria de Empleo de Algeciras donde vamos a ir a dar una conferencia, así que ¡acompáñadme! Ya estoy en el aeropuerto de Barcelona, el vuelo sale a las 21.40 minutos y llegaré a Málaga a las 23.10 minutos me parece, ahora os voy a contar Ya he llegado al aeropuerto de Málaga y ahora buscaré un taxi para que me lleve al hotel Son las 11.30 de la noche, el vuelo llegó muy bien El aeropuerto de Málaga me gusta, es la segunda vez que estoy aquí y súper encantado además el clima está súper rico, son las 11.30 de la noche y la verdad es que estoy disfrutando Ya he llegado al hotel, son las 11.50 minutos, así que ha sido muy rápido el trayecto y ahora pues vamos a la habitación del hotel que nos tocó la 2.27 Esta es nuestra habitación Ya tenemos la ropa que nos vamos a poner mañana, este será el look Bueno amigos, vamos a descansar, mañana ya tenemos la jornada de empleo en Algeciras que estoy muy contento e ilusionado de compartir este momento con vosotros Es momento de descansar, hasta mañana Hola amigos, ya es jueves 20 de julio, son las 6.50 de la mañana y quedó Miguel Ángel en venir aquí al hotel a las 7 de la mañana para irnos juntos en coche hasta Algeciras Ya estamos con Miguel y también viene acompañado con Sara Muy bien ¿Qué tal, Linton? ¿Cómo estás Miguel? Oye, muchas gracias por la invitación aquí a la Feria de Empleo de Algeciras Al revés a ti, nos vamos a pasar hoy muy bien con tanta gente Súper bien, y aquí está Sara, mira aquí que le da el sol así, súper bien Sí, aquí viendo la playita y todo el camino ¿Y estás lista para la Feria de Empleo? Estamos listos y preparados Estamos listos y preparados Para hacerlo todo, hay dinamizar a todos los alumnos, así que genial Perfecto Oye Miguel, de Málaga a Algeciras, ¿cuánto tiempo es aproximadamente? 90 minutos, más o menos 90 minutos Sí, paramos incluso un poquito ahora, pero 90 minutos Pero pararemos a desayunar, ¿no? A desayunar, que ya tenemos hambre y a ver un poquito el mar y a continuar Y entonces pasamos por Marbella Pasamos por Marbella, hemos pasado, bueno primero fue en Girola, después Marbella Ahora vamos a pasar a Estepona, luego iremos a Sabinillas y de Sabinillas casi ya estaremos al lado de San Roque Y luego San Roque ya estará en Girola, muy cerquita De lujo De lujo, mira de lujo esto de aquí, ahora que vas a ver Oye, venga vamos a ver, qué bonita vista Aquí está Miguel, que muy amable nos trajo a la playa a desayunar Y que está en un sitio súper tranquilo, ¿eh? Para disfrutar del sol En Sabinillas, ¿eh? Ya hemos llegado a la cámara de comercio Son las 9 de la mañana La ponencia empieza a las 10 Así que bueno, estoy ya muy emocionado e ilusionado por hacerlo Bueno, ya hay muchísimas personas esperando para entrar Además de la charla habrá talleres Habrá más ponencias para mejorar la empleabilidad de las personas Y sobre todo muchas gracias a la cámara de comercio Y al equipazo de Contalento Gracias a Miguel, gracias a Alex Por contar conmigo Y sobre todo como dice aquí atrás en el letrero ¡Cree en ti! Aquí está ya Miguel preparando la presentación Está todo listo Y este será nuestro auditorio el día de hoy Empezaremos a las 10 Y termina a las 2 de la tarde Estoy aquí con los nervios Con esa sensación Pero es una sensación muy bonita Y estoy muy ilusionado Por compartir con vosotros Y por poner mi granito de arena Para mejorar vuestro perfil personal Vuestro perfil profesional Os voy a presentar ¿Cuál es la visión del público Que nos va a acompañar aquí en Algeciras? Esta es la perspectiva que va a tener el público A ver es que está súper bien Me gusta el auditorio Y bueno, pues ya todo listo Ya tenemos aquí todo preparado Para empezar la charla Lo que se contrata hoy en día es actitud Aparte de tener como lógico los conocimientos Pero la actitud es la decisión La búsqueda de trabajo ha cambiado Pero no ha cambiado esa forma de buscar trabajo Nosotros dedicamos a las empresas Donde nos gustaría trabajar Que sea afín a nuestros valores A nuestra filosofía A nuestro tipo de trabajo Debemos de cuidar nuestra foto de perfil Deben de reflejar nuestra esencia Nuestros valores Nuestra personalidad Y deben de invitar también a esa conversación A contactar con nosotros Escribamos bien nuestra biografía Para que cuando el técnico de selección Llegue a nuestros perfiles Pues sepa a qué nos dedicamos Qué somos Cómo somos Y sobre todo mostrar nuestros valores Debemos de compartir contenido Que realmente le sube a su comunidad Si no suma, os resta Y esta es una pequeña gran diferencia Agradece, ayuda y felicita Si alguien se ha lanzado a la piscina En un nuevo proyecto Bueno pues también felicitarlo Alentarlo, motivarlo Y sobre todo Si está en nuestros hermanos Pues ayudarlo Darle visibilidad Porque eso más tarde Todo eso se te regresa Y es súper bonito Es súper bonito Y esto no es de la noche a la mañana Esto lleva muchísimo trabajo Y día con día Tenemos que alimentar Nuestra marca personal Pero no tengamos miedo Vamos a lanzarnos también a la piscina El no Ya lo tenemos Demuestra que eres especialista Demuestra de tus proyectos Y esto lo podemos hacer A través de las redes sociales O a través de nuestro blog Que luchen por ese objetivo Que vienen Por esa meta Por ese sueño Y sobre todo Que aprovechen las nuevas tecnologías Nos comamos el mundo Para aprovechar nuestro talento Y sobre todo Para mostrar Los grandes objetivos Así que muchísimas gracias Yo Noelia Hola Noelia Hola Yo quiero agradecer esta charla Porque la verdad Te ha estado muy bien Había cosas que yo no sabía Y me has ayudado mucho Muchas gracias Ya se están animando A entregar su currículum Es un buen momento Y una gran oportunidad Para contactar con las empresas Para acercarse Y sobre todo Para mostrar Lo que vale Mostrar ese talento Que cada uno trae Yo os deseo Muchísimo Muchísimo éxito Así que vamos a pasear Un poco por los stands A ver que nos encontramos Que nos importa Un poco menos La experiencia que tengan Las personas Que quieran aplicar A nuestras vacantes Sino que nosotros Hacemos una selección Por valores Creemos que Esa parte de valores Es algo innato A la persona Y de la parte de formación Ya nos encargamos nosotros Para que puedan desempeñar Perfectamente Eso puede ser todo ¿Cuántas personas Han venido a dejarte Tus servers? Pues se diría Que más de unas 100 personas Por ahora Habrán venido Me gusta mucho Detrás de una sonrisa Hay una llamada De ocupados Me encanta Habéis visto la ilusión Que damos Y bueno Que al final es cierto Hay gente muy preocupada Buscando empleo Y nosotros Ofrecemos esa oportunidad Estamos encantadas De poder llevarnos Un currículo Y tenerlo en cuenta Para futuras oportunidades Tienen que hacer esto Para el servicio de trabajo Vía telefónica Que muestren actitud A mí me gusta Que hay gente Que tengan Una sonrisa Detrás de esa llamada Porque se nota Parece que no Pero se nota Nos ha llamado bastante la atención La cantidad de personas Con discapacidad Que se han acercado al puesto Como Con algún prejuicio Sobre si Hay empresas Que por su discapacidad No pueden aplicar O optar A vacantes En nuestro caso No hay ningún problema Y yo les animaría Que eso no les frenara Y que no fue una barrera Para ellos Y que fueran valientes Para acercarse a empresas Grandes, pequeñas, medianas A presentarse Y a mostrar realmente Quienes son Pues aquí estamos Con los super chicos De las lanzaderas En la línea Muchísimas gracias Porque yo os conocí En el webinar Después nos vimos En la Feria de Málaga Y ahora nos encontramos aquí ¿Qué os ha parecido la feria? La verdad que ha estado muy bien Y ha tenido muchos puntos positivos Y la verdad que ha sido fácil El día de hoy La verdad que sí Aparte recibes tips Para procesos de selección Conocer empresas Como en la que ha tomado caso Hace de Ikea Muy bien Muchas empresas Y me ha gustado muy bien Muy bien Una aparición olvidable La que mejor ha echado Es la de Nilton Aquí estamos con el equipazo De Contalento Aquí está Genial ¿Cómo ha terminado la feria chica? Super bien Muy bien Hemos sobrevivido Además que acabamos de comer Delicioso Y super abundante Demasiado Demasiado abundante Muchísimas gracias Y un saludo a Alex Ahí me lo saludan Es verdad Alex Echamos de menos Ya he llegado al aeropuerto De Barcelona Ha sido un día Super intenso Lleno de momentos Muy bonitos De fantásticas experiencias Muchas gracias Por acompañarme En esta nueva aventura Nos vemos en la próxima Un abrazo sonriente Cree en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!